Empieza a ser arrapado por la gente, se quita la llave Místico tendrá que levantarse, tendrá que rehacerse como el ave Fénix Alfonso Morales Galeno Efectivamente querido Leonardo Magadran, amables amigos Juventud Divino Tesoro, el veterano La Warrior apretó, aquí la diferencia fue señores y señores Como este joven dada su flexibilidad, aguantó Aquí tienen ustedes al Príncipe de Plata Yolo que lo está llevando con un paquete Uno, dos, de zafa Dos toques, dos toques Este es el platillo fuerte de esta noche que toda la gente está observando Todos los ojos puestos en este cuadrilátero del Templo Mayor de la Lucha Libre Los dos gladiadores ya con las máscaras rotas Los dos cansados Pero quien ganará, ganará el mejor, ganará el más fuerte Será técnico, será rudo Miguelito Linares Bueno pues aquí está el hombre de la comarca laburera Black Warrior Atención hacia los cuerdos, ahora Bístico De lado a lado Ahí lo espera Black Warrior Lo azota, lo lleva a la lona, lo mantiene Ahí, dos, dos, antes de la tercera palvada De poder a poder este combate Un grito de apoyo que puede ser importantísimo Es una inyección esa De fortaleza para Bístico El apoyo de su público De todos sus seguidores Que se cuentan por miles Va a los hombros No sorprende Black Warrior Aquí hay cuerdas de por medio No se ha dado cuenta Rafa Elmaya Antes de la tercera palvada Había contacto ahí en la cuerda Una acción ilegal de Black Warrior Doctor Alfonso Dorales Efectivamente Miguel Linares Y Rodríguez Amables amigos La larga La larga Trayectoria de Warrior Que se puede discutir con Rafa Elmaya Lo lleva para hacerlo con la espalda Fíjese Toda la gente emocionadísima Hasta que monito Peluchito de taxi Tapetito de baño Como lo bautizara Mi sensei El Casanova de Iscali Leobardo Magadán Y se mueve ese tapetito Místico Vuelve a ser arropado por la gente El hombre de las alitas Del body painting Ahí está señoras y señores Va a haber conteo Ahí toca en espaldas Del Místico Solamente dos Dos puntos noventa y ocho Para ser exactos Venía en camino ya la tercera Por parte del Maya El refería en turno En esta ocasión Este es un momento histórico Señoras y señores En cualquier momento Podremos Descubrir el rostro Y el nombre De alguno de estos dos Alfonso Morales Hay que sacar El Místico 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 La tercera La tercera Venía en camino Doctor Alfonso Morales Hay que seguir de cerca De Obardo Miguel Y Leonardo Que Rafael Maya Trae unos lentes Con unas cámaras integradas Mauricio Medina Productor De la emisión Este acercamiento Ahí lo tienen ustedes Ahí lo tienen ustedes Esta es tecnología De punta Que está en servicio Con lucha libre En el mundo Y el día de hoy Toda la República Mexicana Viviendo En vivo Y en directo Máscara contra máscara Así es Doctor Alfonso Morales Villela Viene ya al derribe Por parte de este Que es Black Warrior Hoy mostrando Una máscara En morado Desde la segunda Místico se ha quitado Puede ir a rendirlo Puede ir Y toque la espalda Es uno Y toque la espalda Es dos Y No pasa absolutamente Nada Sereno Moreno Miguelito Linares Bueno pues a punto Y ahí está Místico De desespera Y cuidado Porque la desesperación Puede perder La Warrior Tiene experiencia Ahí está Rectorando Rápidamente Místico Está en la lona Black Warrior Se acerca Rafa El Vaya Vuelve al ataque Vamos a ver Que intentan Crocs Aplicado por Místico Que va Hacia las alturas El público le dice Que no Se detiene El público Le hace la indicación Que no Cuidado En el pecado Puede llevar La penitencia Vamos a ver Se arrepiente Místico Hace caso A la indicación De los aficionados Lo piensa mejor Y vuelve por Black Warrior Ahí está Otro Crocs Ahora sí Cuidado Va a las alturas A la tercera Se gira Salló de pie Las patadas A las extremidades inferiores Aquí vamos a ver Le intentó La famosa casita Ahora Black Warrior Se lo lleva Precisamente Con la casita Uno Dos ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaros! Estos plateadores La verdad es que nos vienen sudando Y el Místico La Mística Místico La Mística ¡Hay rendición! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Su primera gran máscara Don Juan Alfonso Morales Efectivamente Leobardo Magadá Muy frente de donde está La posición de comentarista Veinte gentes vinieron Allá de Ciudad del Carmen Campecha Con una Marlene Que viene con un traje de Místico Y esto es para la historia ¡Qué dramatismo, Leo! Por fin, por fin Místico tiene una máscara Es la de una gran estrella Del Pancracio Nacional Vemos a Fray Tormenta Que viene a felicitar A su pupilo Impresionante Místico se ha llevado la tapa De Black Warrior En unos momentos lo conoceremos Leobardo Magadá Efectivamente Ya está la presencia De Fray Tormenta Que fuera su padrino De este Místico En los momentos Así es Bueno, pues aquí está ¡Listo!